Minar Bitcoin es una de las actividades más complicadas pero que más beneficios nos puede brindar y es que en esta oportunidad familia tenemos una plataforma que nos permite minar Bitcoin de forma muy sencilla y con tan solo unos cuantos clics. Y bueno familia en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de YouHodler una plataforma que nos va a permitir familia minar Bitcoin y operar con criptomonedas constantemente pero lo más relevante para mí es que también vamos a poder hacer staking de criptomonedas para ganar porcentajes que no se están viendo ni en Binance, en Bybit ni tampoco en OKEx. Así que si ustedes se desean registrar en esta plataforma y ganar 50 chispas que vamos a poder utilizar por supuesto en la minería de Bitcoin de forma gratuita les dejo por aquí un código QR y también les dejo por aquí muchachos nuestro código de afiliado que se llama Jams, si ustedes utilizan nuestro enlace, el código de afiliado o también el QR van a poder después de pasar su verificación KYC ganar 50 chispas para poder comenzar a minar Bitcoin. Pero bueno familia tema muy relevante es esta parte de aquí donde nos está diciendo el tema regulatorio que tan segura es la plataforma y es que es una plataforma que se encuentra registrada en Suiza por supuesto que también se encuentra por acá regulada en ese país, también se encuentra en regulación con Italia, España y Argentina tema muy importante, también está trabajando con Ledger que ya saben que es una de las empresas cripto más importantes y relevantes del momento al momento, valga la redundancia, de hacer las diferentes billeteras frías es decir Cold Wallets donde vamos a poder depositar nuestras monedas y también es sponsor por aquí de un club de fútbol llamado Club Torino Fútbol Club, así que muy interesante. Una vez nos registremos familia con nuestro enlace vamos entonces a tener nuestro perfil en la parte de aquí, cierto yo ya tengo 92 centavos de dólar que me he ganado de forma gratuita con la minería de Bitcoin. Una vez ustedes pasen la verificación KYC familia cuando la pasen que es bastante básica de finalizar, vamos a la zona donde dice minería en la nube una vez estemos en la minería en la nube, en la esquina superior derecha vamos a ver la cantidad de chispas que tenemos disponible y no se les olvide que dependiendo del nivel que nosotros tengamos más y mejores recompensas vamos a poder obtener por ejemplo la Newbie que somos nosotros los que apenas nos estamos registrando y pasamos la verificación KYC, vamos a poder tener una velocidad de minería máximo de 2 minutos 4 bloques o 4 colmenas disponibles por día y que cada una de estas colmenas nos va a costar un total de 5 chispas listo, 5 chispas, pero entre más vayamos subiendo las chispas van a tomar menor valor o mayor valor eso depende del nivel donde estamos, por ejemplo en el nivel básico si depositamos 20 dólares aparte de que se nos van a sumar 150 chispas más la velocidad de minería pasa a 10 minutos y el coste es de 3 chispas nada más entre mayor sea la duración de la minería mejores recompensas vamos a obtener yo ya utilicé las chispas del día de hoy así que tenemos 4 colmenas para eso ustedes dan clic en ese botón cada una de estas colmenas dependiendo si estamos en el nivel más básico nos van a cobrar 5 chispas que están en la parte de acá y una vez finalicen los 2 minutos cada una de estas nos va a estar entregando un total de 23 centavos de dólar en Bitcoin como lo pueden estar observando tenemos 92 centavos mucho más adelante y si utilizamos bien la plataforma vamos a poder utilizar este dinero para poder retirarlo o incluso utilizarlo en la plataforma para seguir desbloqueando más niveles de minería que me parece muy interesante también tenemos familia el rendimiento en criptomonedas rendimiento que se está viendo bastante alto a diferencia de otras plataformas como lo decía Binance, Bybit e incluso OKEX y es que en esta oportunidad familia con el nivel básico una vez pasemos la verificación KYC y hagamos nuestro depósito vamos a poder obtener hasta un 10% en USDC 10% en USDT BNB un 4% y en Tom por ejemplo que me parece muy interesante un 10% que no es nada pero nada mal y si vemos por ejemplo al siguiente nivel y así sucesivamente las recompensas por supuesto van a ir subiendo de forma exponencial que me parece bien relevante al momento de ganar dinero de forma pasiva también familia si ustedes desean desbloquear más chispas van a darle clic en el botón de más y aquí tenemos que verificar nuestra cuenta hacer nuestro primer depósito de 20 dólares para desbloquear obviamente más oportunidades de la minería en la nube y por último el que constantemente nos va a estar entregando recompensas va a ser operar en la plataforma ¿cómo vamos a poder operar familia? para eso vamos aquí donde dice Multi Huddle en esta zona de aquí vamos a poder comenzar a operar con criptomonedas no se les olvide familia que realmente lo que estamos haciendo aquí es hacer trading con apalancamiento por lo tanto siempre hay que tener mucho cuidado al momento de operar por ejemplo venimos aquí donde dice Bitcoin seleccionamos Bitcoin y vamos a seleccionar tanto comprar o vender ya ustedes deciden exactamente lo que desean hacer por ejemplo yo quiero comprar pensando que Bitcoin va a seguir al alza en los próximos días entonces doy clic en el botón verde en esta parte de aquí ustedes pueden seleccionar la gráfica clásica o también la gráfica de TradingView a mí me gusta muchísimo más la gráfica de TradingView al ver las velas por lo tanto selecciono TradingView y en la parte de aquí mucho cuidado al momento de hacer su primera operación porque el apalancamiento por defecto es el de 50x por lo tanto yo siempre lo bajo a un 2x seleccionamos la moneda con la cual queremos comenzar a operar yo en este momento tengo Bitcoin gracias a la minería en la nube que nos está ofreciendo estas ganancias y en la parte de aquí si ustedes quieren poner el Stop Loss o el Take Profit que significa tomar ganancias cuando llegue a cierto punto o parar la operación cuando llegue también a cierto precio para evitar que nos queme la cuenta seleccionamos este botón ponemos aquí entonces el Take Profit a qué precio queremos entonces tomar las ganancias a qué precio queremos entonces cerrar la operación clic en el botón de comprar y ya con eso familia habremos iniciado nuestra operación y como pueden ver en esta zona de aquí también tenemos entonces que nos va a ir subiendo el nivel poco a poco entre más volumen de Trading hagamos en la plataforma mejores recompensas vamos a obtener no se les olvide entonces familia que les dejo nuevamente por aquí el código y también el enlace directo en la descripción para que puedan registrarse y nos vemos también familia el día de mañana con mucho más contenido así que bien muchachos eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por el video del día de hoy no olviden que esta semana estamos formando el Launch Pool de Katizen y que también más adelante tendremos otras oportunidades en otras plataformas así que estén muy pendientes suscríbanse activen campanita notificaciones y nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido hasta luego muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!